Coméntame, pequeña, de qué se trata. ¿Cuál es tu problema, pequeña? Yo puedo solucionárselo todo. Recuerda que soy de la familia Andri. Albert, 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 Albert. Estoy enfermita. Albert. Tranquila, tranquila, pequeña. Recuerda que eres mucho más hermosa cuando ríes que cuando lloras. Mira, George, tráeme un dinero, por favor. Voy a solventar a mi hija adoptiva, Candy. No te preocupes, pequeña. Te quiero muchísimo, pequeñita. Pues me podrías ayudar con la medicina y cuando esté curada me voy para una discoteca. ¡Ups! Porfis. George, mira, no saques esos millones que tengo guardados ahí. Sácame solamente una porción pequeña, George. Es que Candy está enferma y tengo que darle unas medicinas. Gracias, George. Gracias. Gracias. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Albert, eres lo máximo. Y, Albert, pues, pues sí, es que, pues estoy un poco corta porque la medicina no está dando. ¿Qué dices, Albert? ¿Sí, Albert? ¿Quién como yo? ¿Qué con cariño cuidas tus fiebres? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Qué con dinero pagues tus rentes? ¿Quién como yo? Toma, pequeña. Diviértete. Recuerda que soy tu padre adoptivo, William Albert. Andri. Toma, pequeña. Sé feliz. Tómalos, pequeña. Toma. Gracias, Albert. Eres lo máximo, Albert. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Pero no esperes que te devuelva. Muchísimas gracias, Albert. Albir. Albir. Pequeña. Albir. Pequeña. Pequeña. Albir. Pequeña. Pequeña. Albir. Pequeña. Albert, ¿por qué me dices pequeña? Eres pequeña, querida. Eres pequeña.